Hola a todos, hoy os voy a contar en qué consistieron las antiguas olimpiadas. Eran unos juegos que crearon los griegos en Olimpia en honor a Zeus Olímpico, que era la divinidad más importante del lugar. La primera de la que tenemos noticia es de 776 a.C. y se celebraban cada cuatro años, como ahora. Estas fechas servían como referencia cronológica a los griegos. Al principio podían asistir mujeres y luego se les prohibió asistir a estos juegos porque se suponía que las alteraba y las incitaba al adulterio. Claro que hay que tener en cuenta que los ejercicios, los atletas, estaban desnudos durante esos ejercicios y también se untaban en aceite. Las pruebas más famosas eran el pentatlón, los cinco ejercicios. Son el dromos, que era una carrera a lo largo de un estadio, que es la medida de algo menos de 200 metros. La halma, que era el salto de longitud diferente a la actual, ya que consistía en saltar cinco veces seguidas sin carrerilla y había que hacer unos 16 metros. Para saltar, llevaban en las manos unas pesas que les obligaban a sincronizar brazos y piernas. El lanzamiento de disco, llamada discovalia. El discos era el objeto que se lanza y acabó dando nombre a la forma circular del objeto. Estos discos eran de piedra o de bronce y el peso variaba de un kilo y medio a cinco kilos dependiendo de la edad y peso y tamaño del atleta. El resultado era la media de cinco intentos. El acontismos era el lanzamiento de jabalina, sin metal en la punta. El lanzador tenía una correa de cuero enrollada en el acón, en el palo, y cuyo extremo se sujetaba con los dedos. Esto daba un impulso extra y un giro a la jabalina que aseguraba un mayor alcance y una mayor estabilidad en el vuelo. Su longitud también dependía de la talla del participante. Era un juego claramente ligado al entrenamiento militar y a la caza. La quinta es la lucha. Consistía en derribar al contrario hasta que sus hombros o espalda estuviesen en el suelo al menos en tres intentos. Además del pentatlón, se celebraban también otras pruebas. De lucha había además una prueba llamada pugilato, que era similar al actual boxeo. También estaba el pancracio, que se trata de una versión más brutal de lucha libre, en la que valía todo menos meter los dedos en los ojos o morder al contrario. Los combates de lucha eran por edad, no por peso. Y de carrera, además del ya mencionado de 200 metros, estaba el aulós, que era una carrera de ida y vuelta con unos postes. El hipio, carreras de cuatro estadios de largo, con carros y caballos. El dílicos, era una carrera de fondo. Y la oplitodromía, que era una carrera con casco y escudo de un estadio de largo, o sea, de unos 200 metros. Aparte de estas, también se celebraban otras carreras menores, como las carreras de antorchas o las carreras de mujeres, que también se celebraban cada cuatro años, pero fuera del calendario de las Olimpiadas. Bueno, esto es todo por hoy. Recordad que la cultura es de todos y para todos. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!